Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sammy, sean bienvenidos a un nuevo video. Y en este video, ya se los venimos aquí al Centro Paraíso, porque hoy es el día del desfile conmemorativo del 20 de noviembre. La verdad es que se va a poner muy bueno, ya hay bastante gente por aquí, hay mucho tráfico. Y por ahí se escuchan las sirenas de las patrullas que son las que aperturan este desfile. La verdad es que se va a poner muy bueno. Quedense hasta el final, no olviden compartir y además suscribirse, comentar, porque todos sus comentarios nosotros los respondemos personalmente. La verdad es que se va a poner muy bueno. La verdad es que se va a poner muy bueno. La verdad es que se va a poner muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y bueno no cabe duda que todos los niños de este evento se les están pasando muy bien y los tabasquillos tienen mucho mucho bueno con esto nosotros queremos invitarnos a que cada vez haya un desfile pues también vengan y aprovechen para darse la vuelta con toda su familia porque este bien organizado hay mucha gente y todos los que participan dan todo 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 para que ustedes se divierten y orgullosos de su historia presenta la riqueza de la riqueza de un fútbol ¡Gracias! 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 Este desfile, como pueden ver, pasa por las principales calles de aquí de Paraíso, dándole la vuelta casi a todo el municipio, comenzando de más o menos de aquí donde está la Deportiva, no, 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 perdón, de aquí donde está el Palacio de los Deportes, llegando hasta el área donde está, este es Santos de Goyado, recorre hasta Nicolás Bravo, y de Nicolás Bravo regresa por las 5 de Bayo, que es más o menos hasta el Mercado, y regresa hasta el Centro, que es el Mercado. El municipio, donde está la iglesia, el parque, y bueno, si serán como unos 4 o 5 kilómetros, yo le echo, de todos modos, al que sepa bien el rato, pues aquí escríbanme en los comentarios, esto es más o menos lo que yo sé que recorre, y la verdad que a los niños les están que dar muchas, muchas ganas para salir en este evento, porque se está poniendo muy, muy bueno. ¡Gracanitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y cuando ya habíamos pensado que era todo, la verdad es que todavía hay muchos, muchos contingentes, todavía hay muchas, muchas escuelas, mucha, mucha gente que viene ya desfilando y la verdad es que se está poniendo cada vez mejor, ahorita trajeron también a uno de danza prehispánica y estuvo súper, súper bonito y ya son las 11 de la mañana, ya pasó media hora más desde hace rato que les comenté que supuestamente ya va a terminar, pero no tardó, la verdad es que está muy, muy bueno y bueno, se recomienda muchísimo que vengan para el próximo año a este gran gratis. ¡Gracias! 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 Y bueno, amigos, como pueden ver, el desfile sigue, ya falta muy poquito de los colores, gente, grabé todavía un poco más, la verdad que se fue muy bueno y me da mucho gusto haber venido, porque la gente apoya mucho a sus hijos, la verdad que se la ha pasado muy bien. El desfile dura aproximadamente tres horas, después de que yo dije que iba a durar más o menos una hora y media, la verdad es que duró como tres horas, apenas están llegando aquí al centro del paraíso, y bueno, con esto nos despedimos de este videazo, porque nosotros somos venidos y conocidos. Ah, antes de que lo quiten, no olviden suscribirse, darle like y comentar, porque todos los comentarios nosotros los contestamos personalmente. ¡Gracias!